Arrecife, buenas noches. ¿Cómo están? Manitas arriba, todo el mundo. ¿Cómo no? ¿Sí, señor? ¡Qué lindo! ¡Ven conmigo, amigo mío! ¡Vamos a gozar! ¡Eso! ¿Cómo dice? Ven conmigo, amigo mío, yo te invito a ti a gozar Con este ritmo tan sabroso que te viene a contagiar Ven conmigo, amigo mío, yo te invito a vacilar Con este ritmo tan sabroso que te viene a contagiar ¡Ven de pa' acá! ¡Cómo no! ¡Vamos a bailar! ¡Sí, señor! Ven conmigo, ven conmigo, vamos a gozar ¡Ven de pa' acá! ¡Vamos a bailar! Ven conmigo, amigo mío, vamos a gozar A ver las mujeres Manitas arriba, las mujeres para contarlas ¡Muchas! Agarra fuerte a tu pareja y no la dejes escapar Agarra fuerte a tu pareja y no la dejes escapar Agarra fuerte a tu pareja y no la dejes escapar ¡Para que aprendas a gozar! ¡Ven de pa' acá! ¡Cómo no! ¡Ven de pa' acá! ¡Sí, señor! Ven conmigo, amigo mío, vamos a gozar Y cómo está la marcha esta noche Vamos a bailar ¡Ven conmigo, ven conmigo! Las manitas arriba, las manitas, las manitas arriba a todo el mundo Despertando Y haciendo palmas, muy fuerte ¡Vengan, palmas, palmas! ¡Baila! ¡Iníciase! ¡Qué lindo! Y se va la mala mala Una noche loca, bailando rap Bailando, me deje, puedes conectar Con mi ritmo tan ardiente, con mi ritmo tropical Con mi música caliente, que te pones a gozar Alza una mano Alza la otra Vamos a gritar Vamos a bailar Con el pasito para el frente y otro paso para atrás Moviendo las caderas, que te vacila Con mi ritmo divertido, con mi música original Los invito a todos a menearlo ya Muevelo para adelante, muévelo para atrás Arriba todo el mundo, vamos a gritar Menealo ya Vamos a saltar Vamos a gritar ¡Vamos a bailar, arrecife! Vamos a bailar Ven conmigo, amiguito mío Vamos a gozar Ven sin pa' acá Vamos a bailar Ven conmigo, amiguito mío Y esta noche pueden bailar las mujeres casadas Las solteras Todas ¡Listas! ¡Vamos! Hola, Paquín Vamos a bailar Hola, pa' allá Vamos a gozar Con la mano en la cintura Báilalo en un solo pie Hola, Paquín Vamos a bailar Hola, pa' allá Vamos a gozar Y con lo pa' aquí Vamos a bailar Hola, pa' allá Vamos a gozar ¡Ajá! ¡Zo! ¡Tres! ¡Baila! Con la mano bien arriba vamos todos a bailar Vamos todos a cantar Con la mano bien vamos a bailar Con la mano bien vamos a gustar ¡Como le gusta mi gente! ¡Arriba esas palmas todo el mundo!